Las administradoras de los fondos privados de pensiones son uno de los negocios más rentables de los banqueros. ¿Por qué razón? La masa de dinero que está en las AFP no constituyen recursos privados. Son recursos públicos que el pueblo ha cotizado a pensión durante años de trabajo. Entonces, ¿cómo se enriquece el Sarmiento Ángulo y Compañía? Mensualmente, cada trabajador junto con el empleador paga el 16% de su salario a cotización para pensión. Cuando esa cotización la hace a una AFP y no a Colpensiones, de cada 100 pesos que cotiza el trabajador, a su cuenta de ahorros pensional de la AFP solamente llegan 72 pesos. 9 pesos van para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 19 pesos van para los dueños de las administradoras de esos fondos y aseguradoras. Es decir, por derecha, las AFP le quitan al trabajador 19 pesos por cada 100 que cotiza y se los descuentan porque es lo que Sarmiento Ángulo y Compañía le cobran por administrarle así a usted su propio ahorro pensional. Así es como los dueños de las AFP terminan enriqueciéndose. En esos 19 pesos también le cobran los seguros previsionales, que se los pagan a las mismas aseguradoras que tienen ellos. Pero además, las AFP no solo le descuentan ese dinero, sino que luego con su dinero financian negocios privados de los cuales ellos obtienen pérdidas y ganancias. Pero de esas ganancias es mínimo lo que le dan al cotizante y súmele que las AFP, luego de que hacen negocios con su plata y le descuentan por hacer esos negocios, cuando usted cumpla 50 años, con frecuencia le dicen, pásese ahora sí a colpensiones, porque las AFP no pensionan. Y si lo hacen, es con chichiguas. Eso es lo que enfurece a la derecha. Al hacer que un porcentaje de las personas que cotizan a las AFP privadas vayan a cotizar a colpensiones, Sarmiento Ángulo se quedan sin comisión, sin recursos públicos para financiar sus negocios y además con ese porcentaje de personas que vayan a colpensiones, se respaldará el pago del bono pensional de 500 mil pesitos para nuestros abuelos. Es una ida y tres mandados. Compartan este video para que la gente sepa cómo se enriquecen las AFP con el ahorro pensional.